¿Qué tal? Buenos días, va a quedar mucho gusto. Pues un placer, un gusto poder estar con usted aquí para poder brindar información sobre el nuevo proyecto. Pues comentarles que vamos avanzando, vamos tomando acciones día con día sobre el avance del proyecto. Ya hemos hecho acciones referentes y puntuales ya para el proyecto. Recientemente hicimos una gira ya para ver altitudes, para ver algo tras información ya técnica del proyecto. Ya como una fuente en propiedad de los tres barrios, Ostumano, Esperanza y Miraflores. Y comentarles que a raíz de esa gira que se hizo, de ese recorrido, pues surgieron varias comunidades interesadas en el proyecto. Tenemos otros barrios de Copán, incluso han llegado solicitudes ya a nuestra junta gestora, donde ellos solicitan poder incorporarse al proyecto, pero hay una línea atrasada. Entonces son decisiones que hay que tomar en junta, junta gestora. Gracias a Dios ahora ya tenemos un equipo conformado, tenemos ya comisiones, tenemos equipos, comités. Somos un grupo como de 35 a 40 personas ya conformado, porque sabemos que es un proyecto grande, un proyecto millonario. E incluso con la organización que hemos estado ya teniendo pláticas sobre la gestión del proyecto. Ellos nos dicen que es un proyecto que cuesta arriba de los 40 millones de lempiras. Y solo la fuente a nosotros les costó 2 millones de lempiras. Lo que es el permiso de servidumbre del acueducto es el nombre. Y gracias a Dios vamos avanzando. Samuel, pues esperamos primero Dios, confiamos en Dios que este año el proyecto va a ser realidad para poder beneficiar a esta gran cantidad de familias. Y pues decirle a los barrios interesados, a los barrios que estamos en el proyecto, pues que le echemos ganas. Confiemos en Dios que el proyecto es una realidad. Como le vuelvo a repetir, hay un equipo grande que está sobre, tiene a las espaldas este proyecto. Porque todos sabemos que iniciar un proyecto no es fácil. Más un proyecto de agua, un proyecto que inicia de la nada. Pero el respaldo de Dios ha sido grande hasta este momento y vamos avanzando. Solo recordarles a las comunidades de Nueva Esperanza, Ostumán, Miraflores, que son los que iniciamos, que apoyemos el proyecto. Aportemos esas cuotas que tenemos ya definidas para que a partir de marzo tengamos ya lo que es el perfil del proyecto ya elaborado, ya listo para poder ser entregado a esta organización porque ellos ocupan ya lo que es una población meta. Ellos necesitan ya la cantidad de personas que van a entrar al proyecto, pero no es con especulaciones, sino con datos reales. Samuel, entonces lo que queda es decirle a las personas que todavía no se han sumado porque hay que hacer un aporte en efectivo. Las personas que no lo han hecho, pues que lo hagan. ¿Por qué este proyecto va? ¿Por qué va? ¿Cómo se ve? Así es, Samuel. Pues fíjese que estas acciones que estamos haciendo nos están confirmando lo que es el proyecto porque como para todo proyecto, proyecto que iniciemos, ya sea de agua, ya sea de electrificación, todo proyecto, siempre se requiere el tema económico. Aquí tenemos dos cuotas, ya tenemos varios días de estar mencionando las cuotas. Hay una cuota de 4 mil empiras que incluye lo que son días de trabajo cuando el proyecto se esté ejecutando y también tenemos la otra cuota de 20 mil empiras que es el beneficiario que paga esa cuota prácticamente queda sin ningún tipo de trabajo cuando el proyecto se esté ejecutando. También comentarles que ya tenemos algunas otras acciones encaminadas también a la negociación con el proyecto 7 Comunidades. Ya empezamos la primera plática. Este viernes que pasó, la semana pasada, ya tuvimos la primera conversación donde les fuimos a presentar el proyecto, qué expectativas, cómo surge el proyecto, toda la información de base de un proyecto para que ellos conocieran más de cerca y tengan conocimiento, valga la redundancia, de en qué consiste el proyecto, cómo vamos con el proyecto, cómo surge.